Estando orando en cierto lugar, en cuanto que acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, Vosotros pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, Dios, santificado, sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros, perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén.